Este podría ser el último verano que puedas disfrutar este espectáculo natural. Una sequía a través de Oklahoma y el centro de México ha dejado recursos mínimos en planta de algodón y néctar y hay una comunidad que desaparecerá casi a la mitad de su población. Hablamos de la mariposa monarca, famosa por sus alas en colores negro y naranja. Su hábitat está casi destruido y con una mínima población para emigrar al norte.